El árbitro podrá detener el partido ante la conducta inapropiada de cualquier persona del público. Tiene derecho a sustar del partido a esa persona y reanudarlo solo cuando la conducta inapropiada cesa. A la quinta tarjeta R18 cada equipo pierde puntos. Ayúdanos a hacer lo posible con tu firma. Ayúdanos a hacer lo posible con tu firma.